Por una gran cantidad de votos que la gente opinó hoy en nuestras redes sociales, hoy el jugador del partido fue Magnelli Torres, obviamente un gran partido hoy del volante del Deportivo Cali, que bueno, fue elegido la figura del partido en esta buena victoria Deportivo Cali 3x0 ante equidad. Vamos a hablar con el Mago, aquí en Zona Mixta. Bueno Mag, para tiempo del hincha, usted es el jugador del partido y se necesitaba el jugador diferente. Hoy tomaste la varita y dirigiste esta orquesta. Bueno, creo que el premio es para todo el equipo. Creo que hoy no jugué solo, hoy jugamos 11, 14 y bueno, sabemos de que fue sobresaliente el nivel que tuve hoy, por la asistencia, por el gol, contento por eso. Creo que en lo grupal hicimos un buen partido, somos justos ganadores y bueno, ahora seguir trabajando y pensar en lo que viene. Yo trato de complementarme con todo, trato de desarrollar mi juego, que ya todos lo conocen, es mi característica principal. En la medida de que todos nos vayamos compenetrando un poquito, de que sepamos en los momentos de partido cuando hay que jugar a ras de piso, cuando hay que sostener la pelota, cuando hay que colocarle vértigo, creo que vamos a ser un equipo que va a crecer a medida que vayan pasando los partidos y nos volveremos un equipo bastante peligroso. Yo en ningún lado nunca he tenido la titularidad indiscutiblemente. Yo soy un elemento más del grupo, trataré de aportar desde donde pueda, iniciando, entrando. Y creo que a la final aquí hay un objetivo que es el equipo, el Deportivo Cali, y pues uno individualmente no puede pasar por encima de los objetivos grupales. Así que esperemos seguir trabajando y bueno, colaborar, ayudar en lo que más se pueda dentro de la cancha. Es indiscutible, obviamente, la figura del partido hoy fue Magnelli Torres. Se le pedía al Deportivo Cali un juego diferente y el único que podía darle ese juego interno que el Cali no tenía era Magnelli. Porque el Deportivo Cali lo que busca hacer muchas veces en el ataque es inclinar mucho el juego por bandas, que aunque es filosofía de Peluso, a veces es muy predecible. Hoy Magnelli Torres coge el balón, levanta, el equipo reacciona. Luego el primer gol fue un partido completamente diferente y va a ser muy importante ver en la semana Peluso qué va a hacer. Si le va a dar más posibilidades a Benedetti o para mí tiene que dejar a Magnelli Torres como titular. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del Incha.